La verdad que muy conformes, parte de todo el Instituto Fuebino de Turismo, la verdad que ha sido un trabajo integrado de todo el organismo, con la colaboración muy importante de la Reserva Turística Camino Glacial Martial, que nos acompañó una vez más en esta nueva edición de la bajada con la Antorcha del Martial. Son muchos los agradecimientos que tenemos, esto no sería posible sin la colaboración de otras instituciones gubernamentales, también del gobierno de la provincia, como Ministerio de Salud, tanto el Hospital Regional Ushuaia está colaborando, la Secretaría de Cultura, también el agradecimiento a la Gendarmería Nacional, a la Armada Argentina que nos está colaborando también con el chocolate. En el momento estamos muy conformes porque hemos tenido una buena convocatoria. Los esquiadores que son los principales protagonistas de esta bajada con antorchas en conmemoración del Día del Montañés, son más de 30 los que han subido a la cima del Cordón Martial, específicamente están en la zona del glaciar, y esperando para que se abra el cielo y nos puedan deleitar con un espectáculo de bengalas encendidas hasta la base aquí, que los vamos a estar esperando para encender todos juntos el muñeco. Así que la verdad, hasta ahora, alegría y bueno, se siente la energía de la gente que ha venido a acompañar. También tenemos visitas especiales, como la de Antonio Wanler, cual está presente con nosotros, ha sido retratado, agradecemos también a nuestros artistas que han colaborado en esta mural, él está retratado, y también vamos a hacer la presentación de una muestra fotográfica que va a quedar de forma permanente en el salón, que lo hemos titulado Salón de la Montaña, el cual podrán acceder todos los turistas y residentes de la provincia para visitar, se muestra de alguna manera la historia que ha tenido la montaña en la provincia, con particularidades de montañistas históricos y montañistas más recientes, como el caso, por ejemplo, de Vicente Corradini, que también es uno de los montañistas destacados de la noche. La idea es todos los años ir rememorando y recuperando un poco la historia, particularmente de la montaña, así que vamos a ir invitando a diferentes montañistas y particularmente instituciones como el Club Andino, que también estará presente en esta edición. Esta es una historia allá muy lejana, de muchachos jóvenes de 18 años, por ahí. El Club Andino se fundó en esta zona, en un refugio que había aquí unos mil metros de arriba. Y esos fueron los primeros montañistas agrupados en Ushuaia, en un club. Y de ahí, bueno, por supuesto, éramos todos novatos y aprendimos a esquiar y a subir montaña por nuestros propios medios y con propios elementales conocimientos que teníamos en aquellos años. Yo puedo decir que soy el más viejo, porque hay varios compañeros todavía que quedan por ahí, más jóvenes, ¿no? Yo sí soy el más viejo. Ya tengo muchas décadas de andar por estos pagos, subiendo montañas y bajándolas en esquíes. Bueno, para mí significa más que nada un logro en lo que es a la difusión y el auge que tiene de nuevos montañistas que van tomando la senda que nosotros hace ya muchos años atrás marcamos y justamente para que la juventud de Ushuaia se orientara hasta estas actividades. Me encantó, la verdad. Los felicito a los chicos porque realmente bárbaros estuvieron. Estuvimos esperando que bajara. Me encantó, la bajada me encantó, realmente. Me resultó fabuloso verlos, increíble, que bajaran con los palos en la mano y con la antorcha del otro lado. La verdad es impresionante. Qué seguridad que deben tener los chicos. La verdad que estuvo muy buena, es la primera vez que vengo y más allá de pasar un poco de frío un rato, estuvo muy bueno, valió la pena. Sí, obviamente, porque bajan, no sé desde dónde bajan, sin los palos para guiarse, digamos, y con las antorchas está muy bueno. Se nota que saben lo que hacen. Así finaliza esta tradicional bajada de antorchas en su décimo sexta edición, aquí en el Glaciar Martial, en el Refugio, precisamente de este lugar tan tradicional para nuestra ciudad de Ushuaia. Más de 70 esquiadores han realizado esta proeza y lo compartimos a través de la Televisión Pública Fueguina.